¿Qué tal amigos? Estamos aquí de regreso en su programa informativo desde la isla más latina al norte del continente. Vamos a hablar de un tópico muy interesante hoy con el Dr. David Agudelo, que nos trae una alternativa al dolor natural. ¿Cómo está, Dr.? Ah, mucho gusto, Omar. Bienvenido a Foco Latino. Háblenos un poco de este producto que se llama Dolortac. Bueno, Dolortac nace en Estados Unidos como una alternativa ante la medicina química, ya que hace como unos 4 o 5 años atrás desaparece el mercado un antiinflamatorio analgésico que se llama Bios o Bios. Entonces, dentro de eso yo practico la medicina en Estados Unidos terminando de revalidar la medicina general y nos vimos en la alternativa de crear una opción más para los pacientes que ya esta medicina química no le funciona o más bien aparte de funcionar trae consigo efectos secundarios. De ahí nace Dolortac, que es un antiinflamatorio analgésico 100% natural. Y está hecho con, está compuesto de 5 plantas que tienen justamente estas propiedades antiinflamatorias. Sí, sí, señor. Son 5 plantas. Todas tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos. Lo que pasa es que el dolor está producido principalmente por la inflamación. Cuando hay inflamación en un tejido, se estimula la terminación nerviosa y eso conlleva a que haya el estímulo del dolor. Dolortac es específico como antiinflamatorio primario. Después de nosotros quitar toda la inflamación, empieza a tener el efecto analgésico. Entonces, ese dolor está. Trabaja en los pacientes de artritis, artrosis, bursitis. Todo más bien, trabaja igual que los famosos antiinflamatorios de MAC, ya conocidos por todo el mundo. Trabaja mejor que la medicina química en estos momentos. Y bueno, esto es un poco un riesgo porque usted está poniendo al tú por tú con grandes compañías quimitrópicas que son muy fuertes, ¿no? Sí, no. Las compañías son muy fuertes. Lo que pasa es que estas medicinas, como bien ha sabido, como médicos sabemos que no a todo el mundo le funciona. Igual dolor está. Dolortac tampoco le puede funcionar a todo el mundo. Es una alternativa más. Hay pacientes que pueden tomar, por ejemplo, Tylenol y el Tylenol no producirle ningún efecto. Y tomar Advil o Motrin y ese es producible, es el efecto buscado. Igual en este caso es Dolortac. De pronto no funciona Advil o no funciona Tylenol y ahí puede funcionar Dolortac con mejores efectos. Porque la gran ventaja de Dolortac es que hasta ahorita, en el tiempo que hay en el mercado, que es casi un año, no tiene efectos secundarios. No se le conoce un efecto secundario. Eso es una gran ventaja para todos los pacientes. Y ahorita se está introduciendo dentro del mercado quebequense. Sí, señor. Hemos escogido, como uno de los, el tercer país en el que introduce Dolortac es Canadá, ya que tenemos varios pacientes de esta parte norte del continente, en los que de pronto por las inclemencias del clima, ya ahorita que viene el frío, los pacientes que sufren de artritis, artrosis, bursitis, empiezan a padecer un poquito más de estas dolencias y donde de pronto la medicina química sí trabaja, pero con ellos se vienen los efectos secundarios que vienen en la mano izquierda de los antiinflamatorios. Ellos son muy buenos en la mano derecha, pero al largo plazo pueden traer problemas en la mano izquierda. Y Dolortac, tal momento, no trae ningún efecto secundario. Entonces, se invita a estos pacientes que sufren de este tipo de enfermedades a que trate una medicina más. De pronto es la medicina de elección para ellos y se pueden quedar con esta medicina 5, 6, 7, 8 años. Y eso, el único beneficiado en este caso viene siendo el paciente. Y para mayor información vamos a invitarlos a que visiten la página internet de esta medicina, que aquí están sus pantallas ahorita, Dolortac.com, ahí van a tener más información. ¿Esta medicina es más cara, más barata? ¿Por el hecho de ser natural muchas veces incrementa el costo porque está hecho un poco más? Sí, la medicina en este caso sí sale de pronto unas 4 o 5 veces más cara que la medicina química. De pronto porque el buscar extractos y plantas de buena calidad, eso conlleva que las plantas son traídas de países donde cumplen con los registros de calidad. Y donde se hizo una investigación y buscamos, por ejemplo, un ejemplo es la ortiga, donde muchos países latinos producen la ortiga, pero hay unas que tienen mayor cantidad de ácido fórmico, que es la parte funcional de la ortiga. Entonces nosotros decidimos traer la planta del país donde la planta tenga las mejores o la más alta concentración de ácido fórmico. Entonces puede ser Bolivia, puede ser Colombia, entonces de ahí la traemos. Y eso conlleva a que los costos aumenten en la producción de esta medicina. Y usted me dice que esta medicina está fabricada en un laboratorio estadounidense que obedece a las normas de sanidad y de control estadounidense. Sí. Decidimos hacer el producto en Estados Unidos porque la FDA, a pesar de que no autoriza este tipo de productos naturales, sí se permite que el laboratorio, que los manufactures, los tengan los requisitos indispensables por la FDA, que es el buen manejo de los productos naturales o de las materias primas. Entonces cumplimos con todas las normas de seguridad. Y eso conlleva que cuando el producto sale al mercado, pues le han hecho estudios químicos de concentración y todo para que salga al mercado, produciéndole una alta seguridad al consumidor, en este caso al paciente. Bueno, pues vamos a recordarle a todos los amigos que nos están viendo que siempre es su responsabilidad un poco ver qué es lo que está ingiriendo. Se la recomienda el doctor, un amigo, quien sea. Usted tiene la obligación de ver qué es lo que está ingiriendo. Y bueno, siempre tratar de tener el mayor número de alternativas. Esta puede ser una alternativa para usted. Vaya a visitar el sitio electrónico. Muchas gracias, doctor. Gracias. Le deseamos mucho éxito con su producto y ojalá que la demanda haga que el precio baje y sea accesible a todos. Y eso sería una buena opción. Muchas gracias. Gracias a todos. Amigos, no se vayan, regresamos con más información aquí a Poco Latino. Gracias.